Pero vas a estar muy triste, y así vas a quedar Con dinero y sin dinero, y ahora siempre es lo que quiero Y mi palabra va a ser parte No tengo trono muy reina, ni nadie que me dé parte Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era dudar y robar ¡No hay que llorar! 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 ¡No hay que llorar!